Dale portero Se movió Dime al lado No, tíralo bien, solamente tíralo bien Dale No lo tiré en el medio Vamos Dale, dale Dale, dale, dale portero Lo fallo Vamos No, se me fue No, se me fue No, se me fue Dale Dale Él se me fue también Mentira Negro, quieto ¿Y cuánto te gusta? No, 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 no Otro más Otro más Otro, otro, otro Otro, otro, otro Tíralo Mira el portero Cuidado el portero Que lo cambiaron de portero Jajaja 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 Mij 누구 Jajajaja No, 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 no... ¡Dale, dale! ¡Se le va! ¡Ouuu! ¡Muchas gracias! ¡Me vas a perder! ¡¿Cómo estás? Se le va ¡Uuuu! La viuda record Colaborando con Pepo y Pepetalex Pegando palos Disparando como un GTA BAM 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 Yau Yaaah La viuda record Pepetalex sube videos cuando sube la marea O sea que golpea cuando nadie se lo espera Desde el planeta tierra moviendo nuestra esfera Mete goles en el FIFA, otro lo tiran para afuera Saludos a Janolagos Saludos a los niños que escuchan este tema Te aterra, aprendete este lema Suscríbete al canal para ser original Entrena Entrena Suscríbete al canal Entrena Suscríbete Entrena Eso es todo amigos